¿Sabías que Cronos era el dios más importante de la primera generación de titanes griegos? Hoy lo encontraremos en el fabuloso juego que quiero que conozcas. Cronos es una máquina desarrollada por Williams con gráficos impresionantes que incluyen elementos y símbolos relacionados con la antigua Grecia. Vamos a encontrar el comodín representado por el propio Cronos. Verás que puedes sustituir a otros símbolos en los carretes para ayudar a formar combinaciones. Los símbolos wheels pueden expandirse para cubrir un rodillo completo, lo que aumenta las posibilidades de obtener más premios. El símbolo de escudo es uno de los más esperados porque obtener tres o más iguales puede activar la función de giros gratis. Durante la roda de giros gratis recibirás una cantidad específica de movimientos con la posibilidad de obtener más giros si es que logras obtener símbolos de bonificación nuevamente. Mientras dura la función, los wheels pueden expandirse y mantenerse en su lugar para aumentar posibilidades de ganar premios más grandes. Esta ronda se llama Staked Wheels. Es una de las más emocionantes del juego. Toma en cuenta que los premios más grandes suelen estar asociados con las características especiales de juego, por ejemplo, como la función de giros gratis. ¿Qué esperas? Ven a probarlo en Caliente Casino. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video.